Ana Cernogorcevic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, después de un partido siempre un poco más cansada, pero bien. Ahora te pregunto por el partido y también por el del jueves, pero ¿te la hago en catalán o en castellano la entrevista? ¿Puedes preguntarme en catalán? ¿Y tú sabes responder en catalán? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, como vosotros decís eso. No, a ver, hablar aún no puedo. Es un poco complicado. Me acuerdo que un día entrevisté a Erika Vidal y me dijo que le enseñaba a catalán su vecino y que le gustaba mucho una expresión. A la taula y al llit, al primer crit. ¿Sabes qué significa? Uh, no. Eso no. No. Pues que a dormir rápido y a comer a la primera que te avisen. Vale, vale. ¿Hay alguna palabra así que te guste más que otras? No sé. Bueno, hay muchas. No tengo una palabra que digo o que me gusta tanto, pero todas. Estamos con Ana Cernogorcevic, también con la Marina Garrido. Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que cubre es habitualmente el Barça de fútbol femení. Aquí, a la Ciudad Esportiva, a los portes de un otro partido histórico, al Camp Nou contra el Bayern de Múnich, Champions. Una curiosidad. ¿He pronunciado bien tu apellido? Cernogorcevic. Sí, está bien. Muy bien. Cernogorcevic. Porque es complicado, ¿eh? Sí, yo lo sé. Amb un Barça, Marina, que ve de golejar al Alavés y que a la Champions, el primer partit, també el va golejar al Benfica. Doncs sí, van golejar per 9 a 0 en el seu debut a la Champions d'aquesta temporada. El dijous juguen contra el Bayern de Múnich, un rival a priori més exigent. I veurem aquesta entrada d'aficionats al Camp Nou, perquè de moment diuen que ja s'han venut més de 40.000 entrades per dijous. ¿No os aburre golear cada partido? ¿Otra vez? Perdón. ¿No os aburre golear en cada partido? Bueno, a ver, al final me encanta marcar goles, o a nosotras. Bueno, no ganamos siempre 8 a 0, ¿eh? Había también partidos contra el Levante 2-1, o que nos cuesta un poco más, porque, claro, los otros equipos también mejoran, pero al final siempre intentamos marcar muchos goles, crear ocasiones, ya, y eso es nuestra DNA. Tu entrenador, Jonathan Giraldés, destaca tu pole Valencia y ha puesto como ejemplo el gol que marcaste. ¿Cómo se explica a una jugadora que puede jugar? Tanto en defensa como en cualquier posición del ataque. Lo normal puede ser jugar de central, de lateral, pero claro, si puede jugar en defensa o en ataque, ¿y te da igual? Bueno, me da igual, sí. A ver, no lo sé. Polivalente, inteligente, no sé. A ver, también es una cosa de entender el partido o el juego. Yo en esas cosas no me cuesta tanto. Puede ser que a otra jugadora le cuesta un poco más cambiar las posiciones, leer el partido. A ver, medio campo lo veo un poco más complicado conmigo, ¿eh? Eso, no sé. Pero lo demás, que es lateral o extremo, es un poco parecido. Claro, lateral hay que defender diferente, pero al final, a ver, para mí estar en el campo es lo más. Y si puedo jugar, bueno, lo que sea. ¿Pero hay alguna posición que sea la que te guste más, donde disfrutes más o no? Depende del partido, depende contra quién jugamos. Pero bueno, también en el Barça, el lateral, puedes jugar casi muy ofensivo o muy como por arriba, y eso me encanta también. Esta temporada, de los 11 partidos que habéis disputado, los has jugado todos, 5 como en titular y 6 desde el banquillo. ¿Sientes mucho el respaldo del entrenador? Totalmente, sí. Claro, también el año pasado ha jugado de inicio los dos partidos en los semifinales de la Champions. Eso casi. Si no juego de titular, juego de algunos minutos, sí, eso totalmente es que lo noto. Y intento, ya, ¿cómo se dice en castellano? En inglés, you will say I try to pay back. Claro, que me da la confianza para enseñar para qué me pone en el campo. Devolver la confianza que el entrenador tiene en ti. Este es Ana Chernogorsovic, nacionalidad suiza y croata. Eres como Rakitic. Casi, sí, es verdad. Y es verdad que tenéis facilidad para los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Seis. ¿Seis, cuáles? Bueno, suizo, croata, alemán, inglés, francés, pero francés ya me cuesta, como nunca no hablo con nadie y ya está, ¿no? Algo más, bueno. Chapurreix es una mica de catalán, de hecho, podemos escoltar que fa anuncis, fins y tot. Campañas de concienciación, que es importante también que la gente sea sensible con los problemas que hay en el mundo. Bueno, que yo hablo de eso. Sí, claro, a ver, yo tengo mi opinión, creo que cada una o cada uno tiene su opinión, que es su derecho, pero para mí también es importante enseñar las cosas que no van bien, hablar de esos, que creo que es importante porque hay gente o personas que no tienen la voz para hablar de cosas y para mí, si lo puedo, lo hago así. Lo decía un futbolista brasileño, Sócrates, que si la gente no tiene la voz para denunciar las injusticias, yo seré su voz. Totalmente, me parece genial eso. ¿Qué te parece lo del Mundial de Catar? ¿Te genera contradicciones? ¿Te hace sentir incómoda o no? Claro, obviamente. Es un poco, ya, todo el mundo sabe qué ha pasado, con la gente que trabaja por ahí, con los derechos para las personas, es un poco complicado. Al mismo tiempo, no es la culpa de los jugadores, se merecen un Mundial, jugar un Mundial, han entrenado muchísimas horas para eso y, claro, es como un poco, es muy complicado. Al menos vosotras podéis decir que jugáis un Mundial normal, en el calendario normal, cuando termina la temporada de club, se ilusiona, ¿no? Sí, totalmente. Estoy, qué bien que nos ha pasado a nosotras eso. Claro, nosotros jugamos en Nueva Zelandia y Australia. Hace frío en julio, agosto, por ahí, pero bueno, estoy contenta que jugamos en un país que también apoya mucho a las mujeres y eso es guay, jugar por ahí. ¿Y te sabe mal que hay compañeras que se puedan perder este Mundial? Obviamente, total. Creo que hablas de las españolas, ¿no? Sí, claro, pero eso es lo que le dijo, tengo mucho respeto porque lo hacen por una buena causa, porque es que quieren mejorar las cosas, pero lo triste es que si no se cambia nada, se van a perder un Mundial y son unas de las mejores jugadoras en el mundo y se no me dicen jugar un Mundial. ¿Y cómo se puede arreglar? Hablar, hablar, es tener una charla o más, a ver, no solo es una, pero claro, hablar, mejorar las cosas, escuchar a las jugadoras, también estar como abierto para cambiar las cosas, ¿no? Siempre necesitas dos personas porque si alguien te viene y dice, oye, eso no va bien y tú siempre le dices no, 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 eso también no ayuda, hay que ser como abierto para todo y creo que eso es lo primero. ¿Desde que pasó todo esto con las 15 jugadoras se ha visto mucha unión de todo el equipo, sobre todo en el campo? ¿Se traduce esta unión del equipo y este compañerismo en el vestuario? ¿Hay este buen rollo que aparenta desde fuera? Bueno, la verdad fue muy difícil para las jugadoras. Yo notaba a las jugadoras muy como raro, estaba muy difícil para ellas concentrarse para el entreno, hablar de las cosas, claro, porque afecta mucho, afecta luego al día al día porque estás agobiando con todas las cosas y fue una época difícil creo para los jugadores y yo notaba como una compañera, yo notaba a las jugadoras que estaban un poco, bueno, mal, sí, muy mal. Estamos con Ana Cernogorcevic, ahora habéis escuchado que pasaba un solo de fondo, era la máquina de Segar porque el césped tiene que estar perfecto para que podáis entrenar bien y preparar el partido del jueves. ¿Cuánta gente esperas en el Camp Nou el jueves? Bueno, a ver, tener otra vez noventa mil sería increíble. Muchas, la verdad, muchas. Escuchaba que han vendido más que cuarenta mil. Espero que van a ser un poquito más. Claro, jugamos contra el Bayern, es un buen equipo, necesitamos la gente, la afición, porque el Bayern es un buen equipo y va a ser un partido duro. ¿La Champions es el objetivo de esta temporada? Total, no solo la Champions, también la Liga y la Copa, como siempre, pero claro, el año pasado hemos perdido en el final y queremos, o yo, creo que tengo el equipo, queremos volver a ser el número uno de Europa. Por eso te quería preguntar, ¿os quedó un mal sabor de boca después de esa final en Turín que perdisteis contra el Olympique de Lyon? Bueno, yo puedo hablar por mí totalmente, claro, ese es el objetivo, porque al final es lo más, ganar la Champions y también como hemos jugado la final, no fue nuestro mejor partido, no estamos a tope y esto sí que fue como un poco... porque la temporada hemos empezado súper bien, yo me acuerdo en el partido contra el Arsenal, creo que fue uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida, primera parte fue increíble, casi todo ha salido súper bien y claro, si luego ves, como hemos jugado al final es como un poco... ya, mal sabor, sí. Aunque, oye, tú ya has ganado Champions, además con equipos distintos, no lo pueden decir muchas. Bueno, no sé, en este equipo... bueno, Lucy, Lucy también ha ganado con el Lyon, es verdad, pero claro, si ganas dos veces, me encantaría ganar tres veces, así que ojalá este año. De la que ganaste en Frankfurt, ¿qué es lo que mejor recuerdas? O sea, si tuvieras que quedar, un recuerdo de la de Frankfurt y un recuerdo de la de Barça. Bueno, si marcas el gol, el 2-1, en el minuto 92, flipas, eso es un momento increíble, es que yo no sabía dónde ha jugado de inicio, titular, luego me han cambiado, estaba en el banquillo y yo me acuerdo porque estaba bebiendo agua, porque sabía que tengo doping después, así que beber agua para... y claro, marcamos y yo, ¿qué hago con la botella? Quería tirarla en el campo, pasa el entrenador, le tiro al entrenador justo en el pecho, pero a full. Y él está ahí, y no sé qué, nosotras celebrando y fue como, ya no sabía dónde, qué hacer, es que es una emoción, es que es increíble. La del Barça ya fue más calma porque le metiste goleada. Totalmente, eso fue como, a ver, 3-0, 4-0, yo pensaba, pues yo creo que eso ya está. Claro, no quieres decirlo en alto porque siempre pueden pasar cosas, pero ese día fue como, los primeros 10 minutos ya sabía, 20 minutos, vale, estamos en tope. Pero también los días antes fue como, ese final vamos a ganar. Fue una dinámica, el grupo, ese grupo ahí, o el grupo que teníamos fue increíble. Y ya estaba segura que vamos a ganar. ¿Cómo le explicas a tus amigos, amigas, a tu familia lo que es el Barça? Bueno, creo que a mis amigos no necesito explicarlo porque también lo saben, también siguen el fútbol, le encanta Barcelona, bueno, más para los chicos, antes, claro. Y nada, mis padres estaban ahí también, han visto un partido, dos, tres, es un club muy especial, es diferente de otros clubes, que la gente aquí creo que son muy orgullosos del Barça, del Barcelona, y eso se nota, es como, y para mí aquí es como una familia y eso, jugar en el Barça es para mí un honor. ¿Y vosotras sois conscientes de que estáis abriendo puertas, tirando barreras y que es verdad que ahora, por ejemplo, miras a los niños, niñas de 6, 7, 8 años, yo por ejemplo tengo una hija, ¿no? Y que los referentes que antes eran masculinos empiezan a ser muchos femeninos. Totalmente, eso lo he visto el año pasado, después de los partidos en el Camp Nou contra el Real Madrid y el Wolfsburgo, luego me fui a un partido de los chicos, claro, y ves los niños de 6, 7, 8, 9 años, y claro, normalmente antes siempre fue como, pone Messi, número 10 Messi, ahora es como número 11 Alexia, es como, y se van a un partido de los chicos, es como, es increíble, es genial, y eso es, eso, no tengo palabras, pero guay. Eso conlleva una responsabilidad, ¿eh? Eso también, totalmente, creo que ahora, a veces no somos conscientes, ahora claro, la gente te mira más, te sigue más, creo que hasta ahora sí que lo hemos hecho bien, creo que cada una está consciente de eso, pero claro, a veces somos humanos, no siempre haces todo bien, pero creo que hasta ahora todo ha salido bien, más o menos. Pues que siga así, Ana Tchernogorcevic, muchas gracias. De nada, a vosotros.